Extra, extra, tú sabes quién llegó ¿Y quién Aníbal? ¡Sombró! Ponte a beber, ponte a bailar Ponte a beber, ponte a bailar Que la vida es una y se hizo palosar Que la vida es una y se hizo palosar Se hizo palosar Se hizo palosar Si ella te dejó, anda búscate otra Si ella te dejó, anda búscate otra No te pongas a llorar, que eso es caballar No te pongas a llorar, que eso es caballar No la mente más, olvídala ya No la mente más, olvídala ya Que si un amor se va, otro volverá Que si un amor se va, seguro que otro volverá Y más pa'lante vive gente Y si no pregunta la heredera ¿Qué? Porque no te conviene, se le va Porque no te conviene, se le va Sombra Sombra No la mente más, olvídala ya No la mente más, olvídala ya Que si un amor se va, otro volverá Que si un amor se va, ahora se otra volverá Ponte a beber, ponte a bailar Ponte a beber, ponte a bailar Que la vida es buena y se hizo pa' gozar Que la vida es buena y se hizo pa' gozar Jaja, llévate de lo que te digo Pa' que no te pase lo que le pasó al compadre Moisés Allá en Nueva York ¡Sobre de Tomás! ¡Sobre de Tomás! Aquí se bebe, aquí se goza Y las mujeres son otra cosa Aquí se bebe, aquí se goza Y las mujeres son otra cosa Ponte a beber, ponte a bailar Ponte a beber, ponte a bailar Baila, bebe, que eso te conviene Baila, bebe, que eso te conviene Machete Toma Machete Machete ¡Sobre de Tomás! Aquí se goza Y las mujeres son otra cosa Ponte a beber, ponte a bailar Baila, bebe, que eso te conviene Te dije que recoge Que llegó ¡Sobre de Tomás! ¡Aguadísimo! ¡Uy!